El próximo jueves 12 de octubre tendrá lugar en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer la presentación del libro Polvo en el Viento, Memorias de Amor, Lodo y Sangre de Nadine Lacayo y para conversar sobre este libro y ese evento se encuentra con nosotros Nadine Lacayo. Nadine, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Muy amable por invitarme. Esa es la primera entrevista que doy en la televisión. Bueno, me alegra recibirte en nuestro programa. Primero que nada quiero entender qué te motivó a escribir este libro que básicamente es una memoria de una etapa de tu vida que se proyecta en el tiempo. Mira, primero escribirlo, ¿verdad? ¿Qué me motivó? Realmente sentía, yo creo que todo el mundo tiene muchas cosas que contar, que decir. Cuando uno escribe siempre es porque necesita decir algo, ¿verdad? Es decir, comenzar con una motivación de decir algo y yo quería decir esas cosas que están ahí registradas. Fíjate que también me aceleró un poco el hecho de reconocer que estamos pues ya llegando a una edad en que todo puede pasar. Hoy me di cuenta de la muerte de nuestro antiguo director de INAH. De Otonel Arguello. De Otonel Arguello y como que me confirma. Y con él se van un montón de cosas, ¿verdad? Es decir, se van trozos, de pedazos de la historia, pues. Entonces, sí he visto eso. Por ejemplo, Roberto Calderón murió hace poco. Fue ahora la jefe de la región quinta que participó, pues, todo conmigo. Y, bueno, se nos están muriendo. Vida luminece, etcétera. Y estamos pues entrando como realistamente y sin ser patética a una tercera edad. Hay que dejar en el récord las memorias. Hay que dejar en el récord las memorias. Hay que dejarlas y el libro invita a eso. Y yo sé que hay mucha gente que ha escrito. También ahí me da un poco de... Tengo que reconocer eso. De verdad que este es un libro de memoria porque se ha escrito un montón. Y no todo el mundo publica. Y conozco el libro extraordinario. Pues, traigo la obra de la Mónica Bartobano. Grandes narrativas, ¿verdad? De grandes personajes de esa época. Pero también hay pequeños libros que andan por ahí sueltos. O al barro escribió. Hay un amigo en Estados Unidos que se llama Otto Aguilar que tiene pinturas y tiene mil cosas que decir. Y me manda sus cuentos y ha publicado incluso en Estados Unidos. La raíz de tu libro, o el detonante, no sé cómo identificarlo, es tu relación con Francisco de Asís Piquín Guerrero. ¿Sentiste algún reparo de compartir algo tan personal? Fíjate al revés. Yo creo que esa es como, voy a serte honesta, yo siento que esa es como la historia central de Amo. Y consideré que había una parte en esta experiencia que hemos vivido los nicaragüenses antes de la caída de Somoza y durante los ochenta y en alguna medida eventos que hemos atravesado a lo largo de estos últimos años que implican dolor y que implican duelos, mal sanados, mal curados, como dicen, y que es una parte, esa parte humana, íntima, del dolor que implican los héroes y mártires, por así decirlo, ¿verdad? Como se ha destilado, como se emplea, como se acostumbra a decirlos, a los muertos en las guerras, en las dos guerras seguidas, pues ha quedado como por ahí, ¿no? Guardado y eso en parte pues fue mi motivación principal, pero también desde el punto de vista de desmistificar o de dar a conocer o de romper con eso que está detrás, ¿verdad? ¿Hay cierto distanciamiento incluso en el título de héroe y mártir? Es que yo nunca pude ver a mis amigos muertos, no solamente porque si era Gabriela, un montón de gente mía, cuñados, parientes, me supongo poniéndome los pies del resto de la gente que tuvo pérdida, que tampoco, ¿verdad? Tampoco es así y hay una relación más íntima con el muerto, con tu muerto, con tus muertos, ¿verdad? O que en el gran discurso, pues está el que al pueblo le pasó todo eso, pues, es un dolor colectivo. Tu libro se experimenta como una mezcla de memoria, de ensayo y casi que de estudio etnográfico. Cuando empezás a hablar, por ejemplo, de Diriamba, la ciudad y su gente, ¿cómo llegaste a esa mezcla tan particular? Mira, yo no llegué a esa mezcla tan particular, es que la realidad te la da. Es bien sencillo, es decir, es sencillo, escribirlo fue sencillo porque tirás, tirás, era el acto lo que sentís, lo que vivís y lo que conocés y eso, ¿no? Lo difícil fue publicar eso porque es bastante íntimo, pero también tiene la intimidad de la ciudad. Entonces, es muy difícil separar personajes centrales y los que menciono ahí, a todos los muchachos y muchachas que murieron y a los personajes que están vivos también y que no necesariamente compartían con nosotros o conmigo su pensamiento en aquel contexto. Es difícil separarlo de una ciudad que también esté en decadencia, pues. Y que fuera de las ciudades más lindas de Nicaragua, dicen, como fue Diriamba, pues. ¿Qué tenés preparado para la presentación que tendrá lugar en Ispamer el próximo jueves? Bueno, yo quisiera que todos mis amigos me acompañaran, que la gente va a llegar, dirían vinos, caracieños, de Genotepe, inclusive algunos campesinos que están muy dedicados, muy recogidos en este libro. ¿Los de la Comunidad del Arenal? De los de la Comunidad del Arenal. Ay, también hubieran cantado gente de Chinandega, de las comunidades de Sinalato, Ná, de Sinama, pero no fue posible. Mira, va a estar bonita porque va a ser una presentación un poco atípica, no vamos a seguir el formato tradicional, va a estar Eduardo Araica con su guitarra y va a recrear algunas de las canciones que están mencionadas en el libro, de distintas etapas, ¿no? De la juventud de esa etapa en distintos momentos. Y la presentación empieza a las 6 de la tarde y es un evento abierto. Sí, la puse a las 6 por razones de distancia, ¿no? Hay gente de afuera y, bueno, pues que se vaya temprano. Nadine Lacayo, felicidades por la publicación y gracias por compartir tus memorias. Gracias a vos, Juan Carlos. Muy amable. Ya saben entonces, el libro Polvo en el Viento, Memorias de Amor, Lodo y Sangre, se presentará el próximo jueves 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!